El señor José Pariona Zamudio, si fuera tan amable de presentar su tema. El tema del ingeniero José Pariona Zamudio, quien es jefe general de metalurgia de la compañía minerada Chinalco, es de efecto del CMC sobre la reducción de silicatos para el incremento del concentrado de cobre, carbometil celulosa. Así es, sí. Ya, CMC. Adelante. Bueno. 15 minutos. Buenos días con todos. Muchas gracias por la participación a este evento muy importante. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer el tema del efecto del CMC sobre la reducción de silicatos para el incremento del grado del concentrado de cobre. Nosotros actualmente ya estamos aplicando este proceso para mejorar, digamos, nuestro producto final. Vamos a iniciar con la ubicación de la mina. La mina Toromocho se encuentra ubicada a 4.700 metros sobre el nivel del mar, a 142 kilómetros al este de Lima, en el distrito minero de Morococha, en la provincia de Yauli, en el departamento de Junín. Bien, la introducción. El impacto que nosotros sufrimos, básicamente, en el tratamiento de estos minerales que contienen alto contenido de silicato, tales como el talco y la flogopita, que forman parte del subgrupo de los filisilicatos, estos a la vez son naturalmente flotables. Además, el impacto es alto, básicamente por el contenido del óxido de magnesio y el flúor, que a la vez estos son penalizados en el concentrado de cobre. Como ustedes pueden ver ahí, el óxido de magnesio es el que contiene el talco y el flúor, mayormente la flogopita. Hablemos un poco de la geología de Toromocho. Vemos ahí la clasificación de la geología de Toromocho. Debido al tipo de roca, tenemos dos, mayormente, que es el intrusivo y el SCAR. Y por su alteración, tenemos la potásica y la filica, que forman parte del intrusivo, y la tinorita, tremorita, la serpentina magnetita, la serpentina talco, el Horfers, que forman parte del SCAR. Ahora, ¿cómo impactan los silicatos en el concentrado de cobre? En este caso, como ustedes pueden apreciar, nosotros hemos hecho un análisis de difracción de rayos X al concentrado, a la cabeza y concentrado de este mineral, que contiene aproximadamente mayor a 50 o 55% de SCAR. Es un mineral ubicado, digamos, en el tajo de la mina, que cuando nosotros hemos ido tratando este material, nos ha obtenido, digamos, productos de concentrado de cobre de muy baja calidad. Estamos hablando de alrededor de 16 a 17% de grado de cobre, y la recuperación también es muy baja, aproximadamente entre 65 a 67% de recuperación de cobre. Como ustedes pueden apreciar acá, el contenido de talco en este material es aproximadamente de 5% y la flogopita de 12% en la cabeza. También hemos hecho análisis de difracción de rayos X en el concentrado, en el concentrado final ven que se incrementa el talco hasta 25%, se concentra fuertemente, y en el caso de la flogopita es ligero, no hay una decreción, pero incremento de 1%. Algunos gráficos también que nos demuestran esta concentración del talco y la flogopita. Vemos acá el incremento del talco en la cabeza por las diferentes etapas de flotación, se incrementa casi en 5 veces, de 5% a 22% a 23%, y en el caso de la flogopita es decreciente de 10% a 5%. Más adelante vamos a ver con el uso de este depresor del CMC, va a reducirse el incremento del talco, y en el caso de la flogopita va a ser, digamos, mucho mayor la reducción. Vemos ahí también el gráfico de cómo hay una alta correlación entre el flúor y el óxido de magnesio en el concentrado final. A medida que se incrementa el flúor, también se incrementa el óxido de magnesio en el concentrado final. También hemos hallado una correlación alta en cuanto al flúor versus el talco en el concentrado final. A medida que se incrementa este flúor, vemos que el porcentaje del talco en el concentrado final también se incrementa. Del mismo modo, la relación del talco en la cabeza versus la relación del talco en el concentrado final. De igual forma, ambos son una correlación bastante directamente alta. Entonces, con estos gráficos, lo que estoy tratando de mostrar es básicamente cómo influye el contenido del talco en la cabeza sobre el producto final, que es el concentrado de cobre. El flúor y el óxido de magnesio también va a ser alto cuando tengamos un alto contenido del talco en la cabeza. ¿Cómo vemos el efecto del contenido del talco en la cabeza sobre el grado de concentrado final? Como les indicaba, nosotros a medida que tenemos mayor alto contenido del talco, 5-6%, tenemos promedio de 16-16.5% a 17% de grado de cobre. A medida que esto se disminuye, el contenido del talco en la cabeza, podríamos llegar hasta 23% de grado de cobre. Del mismo modo, ¿cómo afecta en la recuperación? Vemos que también igual a 5-6% de contenido del talco en la cabeza, vamos a tener una recuperación de 64-65% de recuperación de cobre. Y también cuando se disminuye, llegamos hasta 85-86% de recuperación. Eso básicamente es lo que les indicaba hace un rato. Hemos estado trabajando en diferentes procesos en las pruebas de laboratorio, en la cual hemos visto alternativas como para poder nosotros disminuir el contenido del flúor y el óxido de magnesio en el concentrado. Ahí mencionamos algunos resumen de alternativas para reducir el flúor, tales como el circuito convencional de Nash, el circuito de Brenda Nash y la profetación. El CMC en el Kringler es el que da mayor, digamos, como una mejor alternativa para reducir estos contaminantes. Como ustedes pueden ver, tenemos un rato de reducción de 0.19 versus el 0.57 que es en nuestro proceso de flotación normal. Algunos resultados del laboratorio. Tenemos ahí a diferentes tipos de CMC. Hemos ido probando a diferentes dosificaciones y ahí podemos observar que el flúor básicamente disminuye desde 1790 ppm hasta 560 ppm en el concentrado Kringler Bull. Esta aplicación ha sido en el Kringler Bull. Con una dosificación de 1000 gramos por tonelada de CMC. Podemos ver también la reducción de insolubles de 34 hasta 9. Entonces esto nos indica básicamente que hay una mejora ahí. Otros resultados del laboratorio. Tenemos ya una vez elegido el CMC adecuado, hemos hecho pruebas con dosificaciones o diferentes dosificaciones, en la cual podemos ver que el grado de cobre se incrementa de 9.6 a 14% el incremento con respecto a un estándar. Y la disminución del flúor es de 1364 hasta 500 ppm respecto a una prueba estándar. Acá también se aprecia la disminución de insolubles fuertemente, de 27 hasta 11%. Lo que sí quiero resaltar acá que para consumos mayores a 1000 gramos por tonelada de CMC, la recuperación es afectada en ese circuito. Ya vamos a ver más adelante hasta cuánto más o menos podemos ir dosificando este CMC. Considerando ya implementar este proceso en la planta, nosotros hemos hecho diferentes pruebas de sedimentación para ver cuál es el efecto de lo que se puede tener en el concentrado bull, cobre y relave en cuanto se refiere a la sedimentación. En las pruebas nos ha indicado que no hay un efecto negativo. Bueno, en la implementación de la prueba industrial del CMC, nosotros hemos aprovechado un circuito de tanques agitadores en la cual se ha condicionado una línea de preparación de CMC manualmente, tanto el agua y el CMC es manualmente para esta prueba con tres tanques agitadores y la dosificación es con bombas hacia la canareta de Raffer Bull. Esto que a la vez son la alimentación al Cine Bull. Algunos resultados básicamente de pruebas, estos son resultados de aproximadamente 50 días de la prueba que se hizo en la planta. Vamos a hacer un análisis desde la litología del mineral que se envía de la mina hacia la planta. Tenemos dos escenarios o dos etapas, la etapa de sin CMC y la etapa con CMC. Vemos que en la etapa de sin CMC tenemos aproximadamente entre 40% de SCAR y en la etapa con CMC 50% de SCAR. Esto nos indica básicamente que en la etapa de condosificación de CMC nosotros obtenemos en el mineral mayor contenido de flúor, mayor contenido de óxido de magnesio. Igualmente se ve en el gráfico de barras. La ley de cobre en la cabeza. En la ley de cobre en la cabeza básicamente no se altera, es .79, .78 en ambas etapas. Y lo que sí se ve básicamente la diferencia, el flúor en la cabeza, que es mucho más el contenido de flúor en la cabeza cuando dosificamos CMC. Esto es lógico porque en la lámina anterior se pudo ver que hay mucho mayor contenido de SCAR. ¿Cómo ha ido la evolución del grado final de cobre en esta etapa de prueba industrial? Como podemos ver ahí prácticamente el incremento del grado de cobre ha sido de 1.8%. Y en lo que se refiere a la recuperación de cobre prácticamente no se altera. El análisis estadístico te indica básicamente que se mantuvo prácticamente la recuperación de cobre. Algunas fotos respecto a la flotación de la etapa Cleaner Bull. Vemos acá antes de la dosificación de CMC, como ustedes pueden ver prácticamente no se aprecia burbujas, la flotación es por arrastre, alta contaminación de insolubles. Sin embargo, después de la dosificación de CMC tenemos presencia de burbujas ya con contenidos de cobre y más limpio. El rato de depresión del CMC, en este caso respecto al flúor, haciendo un análisis en el concentrado y en la cabeza, vemos que el rato de depresión cuando se dosifica el CMC es mucho mayor con referencia a cuando no se dosifica el CMC, de 0.23% a 0.17%. La evolución de la recuperación del flúor es lo mismo. En la etapa de prueba vemos que se disminuye el 0.32% el periodo de prueba en el caso del flúor. También hemos hecho análisis de difracción de rayos X de la flogopita y el talco. En este caso vemos la flogopita, cómo disminuye, digamos, es mayor la reducción cuando dosificamos CMC con respecto a cuando no se dosifica CMC. Vemos acá 6% cuando se dosifica CMC y solamente 3% cuando no se dosifica CMC. Del mismo modo, en el caso del talco, como hemos visto anteriormente, el talco sí se concentra, la concentración del talco es menor cuando dosificamos CMC, 12.7%, con respecto a cuando no se dosifica CMC, es mayor, 13.6%. Este es un gráfico en el cual demostramos cómo de alguna forma nosotros, mediante el uso del CMC a mayor contenido de talco, debemos usar más CMC para que sea mucho mayor o más efectiva. Vemos que para obtener un grado de 20% de cobre, prácticamente usamos, o tenemos que usar 70 gramos por tonelada, esto con respecto a la cabeza, y 700 gramos por tonelada con respecto al flujo del Cleaner Bull, ya que nuestro mass pool en la planta es 10%. Bueno, las conclusiones. El uso de depresores en el circuito del Cleaner Bull, básicamente, en el caso del cobre, ayudan con respecto a los silicatos, que es en este caso la flogopita y el talco, a mayores de 500 gramos por tonelada. Esto nos indica básicamente de que si nosotros dosificamos menores a esta dosificación, el efecto no va a ser positivo. La dosificación del CMC en la etapa del Cleaner Bull nos permite incrementar el grado en 1.8%, ya como hemos visto en la demostración de esta prueba industrial, y la recuperación prácticamente no se altera. La depresión del flúor es notable, básicamente, en el circuito total, dado que en la etapa del Cleaner Bull es muy efectiva. Esto también ayuda a enviar mayor masa al circuito de Cleaner Limpieza. La efectividad del depresor de CMC se aprecia más en las especies mineralógicas de la flogopita y el talco, tal como se ha demostrado en la etapa del análisis de XRD, la difracción de Rx. Si bien es cierto, la recuperación del cobre en la etapa de Cleaner Bull se ve afectada, o sea, disminuye ligeramente, sin embargo, esta se incrementa en la etapa de Cleaner Cobre, debido a que se tiene más alto el grado de cobre hacia esta etapa. Esto es lógico, porque si nosotros obtenemos un mayor grado de cobre en la etapa Cleaner Bull, en la siguiente etapa tenemos la opción de poder recuperar más valores de cobre, manejando, digamos, nuestra recuperación, manteniendo nuestra recuperación y incrementando el grado. También es importante mencionar que seleccionar el espumante adecuado, debido a que esto hace que minimice, digamos, la flotación de estos insolubles. Bueno, esto a nosotros nos ha dado una buena performance, debido a que anteriormente este mineral que nosotros no podíamos tratar, actualmente lo estamos tratando, ya que el concentrado que estamos obteniendo es mayor a 19.5%, 20%, y la recuperación entre 75% y 78%, ya con diferentes, digamos, sentidos de menor penalidad. Y haciendo unos cálculos económicos, tenemos un promedio de casi 3 millones de dólares solamente por incrementar el grado en 2%. Muchas gracias por su atención y quisiera agradecer a todos ustedes por haber contribuido a este evento. Gracias. Gracias. Gracias.